Vamos a regresar a este primera mañana con uno de los temas que también les anticipaba cuando comenzábamos allí por la hora 7. Vamos a hablar de este mes de marzo, que tiene muchas actividades, pero en particular, marzo amarillo. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué es la endometriosis? Se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas, a Melina y a Gisela, que están con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué marzo amarillo? Bueno, marzo amarillo lo hicimos en el marco del 14 de marzo, que es el Día Internacional de la Endometriosis, y quisimos extenderlo para poder así visibilizar y educar a la sociedad de lo que es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, se dice que la endometriosis es tejido endometrial, que es lo que menstruamos todas las mujeres mes a mes, por una menstruación retrógrada, vuelve hacia la pelvis y se va alojando en distintos órganos. Pueden ser úteros, ovarios, y pueden ser intestino, vejiga, y así afecta la calidad de vida de la mujer. Bien, y de esta manera se quiere concientizar y visibilizar, con una agenda de actividades que, si no me equivoco, comenzó el 3 de marzo. Sí, la agenda ya está activa. Hay muchísimas actividades para que se puedan sumar en distintos días y horarios, y la idea es que acercar esta enfermedad que está tan subdiagnosticada, que está tan invisibilizada, y que se cree que se tarda entre 8 a 10 años en llegar al diagnóstico. Qué difícil, ¿no?, este tiempo, porque es un tiempo que debe atravesar la mujer con todas las complicaciones que esto genera. Por eso estas actividades para concientizar y para visibilizar principalmente. No hay que informar, porque muchas están desinformadas y al dolor lo naturalizan. El dolor menstrual no hay que naturalizarlo. Si hay un dolor fuerte, incapacitante, con menstruaciones abundantes, cólicos, diarrea, fatiga, tenés que hacer el diagnóstico a tiempo para poder llegar a determinar si es endometriosis o si puede ser alguna otra enfermedad ginecológica. Así que por eso nosotras nos sumamos a esta lucha que venimos hace 3 años como asociación trabajando y estamos peleando no por nosotras que ya la padecemos, sino por las que vendrán. Pensamos en nuestras hijas, sobrinas, amigas y demás. En este tiempo que vienen trabajando, ¿con qué realidad se han encontrado en la ciudad de Santa Fe? Empezamos con mucho desconocimiento. Se puede decir que al día de hoy hasta los propios medios de comunicación dicen la palabra endometriosis de corrido sin toparse en el medio de qué se trata. Y se habla muchísimo más en lo que es la adolescencia, la juventud, que son mucho más permeables. Tienen mucha más llegada a toda la difusión que hacemos, no solamente en el mes de marzo, sino durante todo el año. Y esto hace que haya cambios en la sociedad y que no se tarde tanto y que se sospeche desde nosotras mismas las mujeres y tal vez nos llevamos al consultorio nosotros. Che, no tendré endometriosis por todo eso. Sí, ¿y cómo es cuando se llega al consultorio? Y a veces es un poco incierto porque no todo hace lo mismo. A ver, el diagnóstico que uno pretende no se lo puede dar en el momento exacto, pero vos llegas al consultorio con todas las dudas y el ginecólogo te puede llegar a hacer alguna ecografía transvaginal o se puede detectar a través de alguna resonancia con gel rectovaginal. Entonces, y aparte de eso, realizar una biopsia correspondiente que a los 10 días, 10, 20 días, tenés el resultado. El mientras tanto, y bueno, es el día a día. Uno la va peleando, la va sufriendo, desmejora muchísimo la calidad de vida. Y no es únicamente la enfermedad en sí, sino el entorno social, laboral, personal. Sí, estoy pensando justamente en eso, en el entorno laboral, cómo se le explica y cómo lo toman del otro lado. A ver, hasta a veces las mujeres mismas no son empáticas porque no padecés la enfermedad. Entonces, es decir, qué exagerada que sos para un dolor menstrual. Hay que padecerla. Hasta con tu pareja, que vos le decís, no tengo ganas de tener relaciones porque el dolor es insoportable. No te entienden cuál es el dolor, pero por ahí podés llegar a tener problemas en tu pareja. Y así sucesivamente. En sí la enfermedad es muy compleja. Y con, una vez que se detecta, ¿cómo continúa esto? ¿Con un tratamiento se aprende a convivir, se baja el nivel de dolor? La endometriosis es una enfermedad crónica, pero a su vez tiene tratamiento médico mediante tratamiento hormonal y analgésico que mejora la calidad de vida. Pero hablamos de que sean en etapas tempranas, cuando son etapas avanzadas de una endometriosis muy agresiva, al pasar de los años se hace un dolor crónico, se necesita una cirugía muy grande, muy radical, con equipos interdisciplinarios, que en Santa Fe se está empezando a hacer camino y eso para dar una respuesta también a las mujeres que se atienden en los centros de salud, que necesitan un centro de referencia como es el hospital, para empezar a tener estas cosas en la agenda. Porque tal vez las mujeres que tienen obra social o alguna prepaga puedan tener alguna forma más... Un acceso. Un acceso que no iguala el acceso a todas las mujeres. Entonces la búsqueda como asociación es allanar caminos para igualar derechos para todas las mujeres. Bueno, aquellas mujeres que nos están mirando, que después nos pueden ver en las notas en el canal de YouTube del Litoral, ¿cómo las encuentran a ustedes en redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Nos pueden seguir a través de nuestra página de Instagram, Asociación Civil Endo Santa Fe, ahí estamos subiendo la grilla de todas las actividades del mes de marzo, así que esperemos nos acompañen el día 14. Justamente esa es la central de todas las actividades. El día 14, que es el Día Internacional de la Endometriosis, puedan por lo menos quedarse fuera de tribunales, del recinto, de legislatura, haciendo apoyo a esta gran causa, y si no el día 19, en el playón de deportes, a partir de las 16 horas hasta las 20, vamos a estar concentrándonos allí, en una clase de zumba, va a haber música, sorteos, batucada, para estar un poquito más extendida y para intercambiar experiencias de vidas. Gracias por este tiempo, gracias por la información, seguramente las vamos a acompañar, vamos a estar en todo momento y de alguna manera también desde los medios de comunicación, aportando nuestro granito de arena para que el camino que deben transitar sea un poquito más fácil. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta pronto.